Organizado por la Dirección de Relaciones Internacionales y con participación de integrantes de las diferentes áreas de la UNAJ, se llevó a cabo un taller de discusión y debate acerca de la política de internacionalización de la universidad. Durante el encuentro se trabajaron distintas estrategias para la profundización del proceso de internacionalización. Sí, lo de hoy fue el cierre de un conjunto de reuniones que venimos teniendo en este último semestre para que nuestra comunidad establezca cuáles son las prioridades en materia de internacionalización. Ante la pregunta, ¿en qué puede la internacionalización potenciar tu área y qué aspectos de tu área te parece que nosotros debemos potenciar desde la Dirección de Relaciones Internacionales? Porque si no, las prioridades no las pone siempre el de afuera, no las pone el mercado, no las pone quien financia los proyectos y es importante que nosotros establezcamos en qué somos fuertes, en qué necesitamos cooperación para recibir ayuda y enriquecernos mutuamente y qué es lo que verdaderamente nos interesa, con quiénes, cómo, cuándo y dónde. Bien, tal como lo dije al finalizar la reunión, yo creo que Arturo Jauretche tiene un potencial muy importante en términos de internacionalización, fundamentalmente porque se pueden desarrollar con mucha libertad este tipo de actividades, hay muy buena participación y principalmente porque ha habido una decisión política de parte del rector y las autoridades de llevar adelante este proceso. Después de eso, el trabajo intenso del área de internacionales a lo largo de estos dos años nos ha permitido ya subir unos cuantos escalones del primer proyecto que habíamos presentado y nos encontramos en un punto donde tenemos que pensar nuevas líneas de acción, fortalecer las que hicimos bien, mejorar las que no hemos hecho tan bien y fundamentalmente empezar a tener datos más concretos del impacto que tiene esto hacia el interior de la universidad. ¡Gracias!